El Conjunto Integral Artístico de Montaña de la provincia de Granma ofreció un espectáculo a su público el sábado último en ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario de creado el Ejército Juvenil del Trabajo y previo al encuentro nacional de estos colectivos que inicia hoy lunes en Santiago de Cuba. La propuesta se nombró homenaje y puso en escena a importantes referentes de la cultura cubana con el objetivo de destacar lo más valedero de nuestras esencias identitarias. El peculiar guión entreteje su dramaturgia semejando un recorrido por el Museo de la Acera único de su tipo en el país y donde se exhiben figuras de grandes personalidades del arte en Cuba y de quienes fueran populares personajes de la cotidianidad bayamesa como es el caso de Rita La Caimana. La obra mostrada en el Teatro Bayamo será defendida durante la primera jornada del Festival Nacional de Conjuntos Artísticos de Montañas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Integrado por una treintena de jóvenes y consagrados creadores del movimiento de artistas aficionados esta agrupación cuenta con importantes reconocimientos entre los que destaca el Premio Nacional de Cultura Comunitaria.